Al menos seis incendios forestales entre mediana y gran magnitud en el municipio de Covija, afectando zonas como el sector cementerio jardín entre la carretera de Covija-Villabuch, también áreas verdes forestales en el barrio Castañal, barrio Perla del Acre, en la carretera entre Covija-Villabuch, altura del Cenazac, también en la carretera de Covija-Villabuch, detrás del restaurante penitenciario de Villabuch. Es lo más triste y lamentable que hasta el momento la población no coadyuva en presentar denuncias o informar acerca de los posibles o presuntos perpetradores. Como tenemos reducidos efectivos debido a que están en tareas de otros incendios, como en el Parque Manduripe, están en tareas de orden público, están en tareas de resguardo de fronteras en diferentes puntos de la frontera con Brasil y Perú. No se tiene los suficientes efectivos para hacer un patrullaje por las áreas forestales y nadie ha denunciado, tampoco lo han hecho las instituciones como la ABT, el INRA y otros, como los alcaldes municipales y secuenciales. Estaremos atentos a que se promuevan las denuncias, como se está haciendo en San Ignacio de Velasco por parte de nuestro ministro de gobierno, que ha prendido a seis perpetradores de incendios a través de la ABT y de la policía boliviana en ese municipio de Santa Cruz, logrando frenar estas conductas delincuenciales. Estamos seguros que aquí son similares las conductas de delincuentes que con materiales y elementos de ignición, fósforo, cerillas, gasolina y otros, están perpetrando estos incendios. Muchas veces justifican qué esquema es basural o qué esquema es pastizal, pero lo que se observa en los lugares de incendio es ya la destrucción, la devastación de áreas forestales, de cobertura vegetal importante. Y a la próxima.